¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas entre ese pueblo del norte del país y las motocicletas? ¿Qué idioma hablan? Tenemos un lenguaje. Es el Capú. ¿Y usted lo habla? Sí, claro. ¿Qué nos puede decir, por ejemplo, que le gusta vivir en la Ciudad de México? ¿Cómo se diría eso? Bueno, no, en realidad no me gusta, pero diría yo que no es un Naki o no. ¿Y por qué no te gusta vivir en el DF? Oh, mon, es Naki o no. Es Naki. ¿Y por qué no te gusta? Soy Naki o 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 Naki. ¿A ti sí te gusta vivir en la Ciudad de México? Me encanta. ¿Dónde vives tú? Al norte de la ciudad. ¿Y ustedes llevan la religión de este pueblo, digamos? Lo respetamos y la llevamos contigo a nuestras creencias. Él sí la lleva bien. ¿Cómo son las creencias de esa religión? Bueno, nuestras creencias de nuestra religión, en realidad es creencia en base a la naturaleza, al sol, la luna, las estrellas, la gran naturaleza, los ríos, lo límpido de las aguas, el canto de los pájaros, los grandes, bellos y hermosos bosques. ¿Tienen una deidad, digamos? Para nosotros el gran venado, o la blanca, es algo que participa de nuestras vidas, es fuerza y espíritu. Nuestro dios es Quisianjiano. Y en realidad, actualmente en Coahuila, existen varias familias. Está la gran tribu y el gran padre Chacocca. Él es el gran jefe de nuestro ativo, actualmente en el lugar. Ahora en el Canal 2, en Televisa, está saliendo un comercial de exactamente de nuestra tribu, la tribu Kicapú de Coahuila. ¿Tienen algún centro de reunión en la Ciudad de México, algún barrio donde vivan? Por lo general nos visitamos entre familia o entre hermanos. Entre, decimos hermanos, todos los que somos de esa tribu. Es sangre que corre por nuestras venas. Es parte de nuestra creencia. ¿Qué nos puede contar sobre esta moto tan interesante que tiene cuernos y toda la cosa? Bueno, esta motocicleta forma parte de mi vida. En realidad la saqué de un granero. Y los cuernos que traigo son de una monta que le hice en el estado de Parral, Chihuahua. Sí. Ahí le hicimos esa monta y la traigo como trofeo. Era jinete a mis 24 años. Ahora ya es tiempo aparte. Tengo 49 años de vida. ¿Qué lo trajo a vivir a la Ciudad de México? Bueno, pues el interés de conocer y de conocer México y otros lugares, buscando la aventura, la vida. En realidad forma parte de nosotros el convivir con la gente de los pueblos y de los lugares en todo México. ¿Y qué nos puede contar acerca del collar que tiene usted puesto ahí? Bueno, este es un collar que sí tiene efectivamente un significado. En estos momentos su color azul es el azul del cielo. Los colmillos son la destreza y la garra en la vida. Este del centro es un diente de una mula. Esta mula cruzó conmigo un desierto. Y al final pues es un recuerdo que traigo de ella. Y a su aguante y actualmente pues la conservo en mi corazón también, lo que vivimos juntos. Y usted también tiene este estilo de vida entonces. Sí, porque es mi esposa. Ah, ¿se conocieron aquí en la ciudad? No, en Durango. Y ya luego se vinieron para acá. Sí. ¿Y esta niña tan bonita? Es una... Niñita. Niñita. La agradecemos mucho, ¿eh? Muchas gracias. Muchas gracias. Que el gran Padre los bendiga y los lleve siempre en sus corazones, sus grandes caminos por donde quieran que vayan, los acompañe el gran Padre de la naturaleza. Y que en sus corazones y en sus labios lleven por donde quiera que la buena actitud de las personas todavía exista en algún lugar. Muchas gracias. ¿Con quién tuvimos el gusto? Jorge Pedro. Jorge Pedro. ¿De qué lugar? JorgePedro.com ¿En algún lugar del mundo? Ciudad de México. Ok. Centro Histórico. Muchas gracias. Gracias. Por ti, un gran saludo para todos ustedes. Gracias. Gracias.